Bueno, mientras tanto, vamos a ver la opción para los más chicos, para ir a Temején, por ejemplo. Estas vacaciones de invierno, el bioparque va a estar abierto de 10 de la mañana, 18 horas, todos los días. Y la gente va a poder recorrerlo, participar de las actividades, ver los animales, tener encuentros con los animales embajadores bien cerca. Y además, la novedad es que estas vacaciones pueden descargarse una aplicación al celular y recorrer el bioparque de otra manera. Estas vacaciones vamos a tener a Gaturro, justamente para que nos acompañe a difundir nuestro mensaje de proteger la naturaleza. Sobre todo que él, que es una mascota, le cuente tanto a chicos como grandes la importancia de cuáles son las mascotas. Aquí la mayoría de nuestros animales son animales silvestres y lo que nosotros queremos dar a conocer es que esos animales deben permanecer en sus lugares de orígenes. Es decir, donde ellos viven. No comprar estos animales que pueden ser loros o monos o guacamayos. Para ello vamos a tener una aplicación justamente donde Gaturro nos va a acompañar a todos los visitantes a partir de juegos, de trivias, muy dinámica, muy divertida. Donde vas a poder recorrer el bioparque teniendo información en la cual Gaturro justamente va a ser nuestro guía. En el sector de hipopótamos, por ejemplo, los cuidadores durante las vacaciones de invierno mostramos al público el entrenamiento y el enriquecimiento ambiental que hacemos en el bioparque con estos grandes mamíferos. Y esto permite que la gente los vea en acción, vea sus comportamientos naturales, al mismo tiempo que nos permite transmitir mensajes de conservación e involucrar a cada visitante en la protección de la naturaleza y la conservación de la fauna silvestre. Existen animales que pueden convivir con nosotros en nuestras casas, que son los animales domésticos como Gaturro, gatos, perros, algún canario, algún pez. Pero que después tenemos una diversidad enorme de especies y Gaturro nos cuenta con una aplicación que se puede bajar gratuitamente de internet. Todas las posibilidades y la información que tenemos que saber para que esas especies convivan con la naturaleza. Ahí estaba el tigrecito de blanco. Está muy bello, además me parece, digamos, lo ideal son animales en libertad, pero me parece que no es un zoológico, digamos, es una cosa, un ámbito... Es un parque. Es como un parque, digamos, hay un ámbito donde el animal se siente un poco más acorde con un ámbito natural, ¿no? Y es muy bello realmente. Sí. El momento...